Nos encontramos en TV Al Paso, en este caso, con dos invitados. Están con nosotros Roberto Mercado y Óscar Domínguez, que han venido justamente para presentarnos un material que yo creo que va a traer mucha alegría a mucha gente de la provincia, porque tiene que ver un poco también con la historia nuestra, con nuestra historia, con nuestros cantautores. En primer lugar, muchas gracias por haber venido a los dos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar difundiendo este trabajo con ustedes. Bien, bueno, cuéntenme, Óscar, cómo nace esta idea de hacer este trabajo que están presentando ya, falta muy poquito para la presentación oficial, pero que ya vienen mostrando un poco también lo que han venido haciendo. Sí, bueno, esta idea nace así, de una juntada de amigos. Veníamos, no hace mucho tiempo, fue en enero. Veníamos de una juntada de amigos y conversando todo lo ha acontecido, esa linda reunión y habíamos cantado juntos, anteriormente ya habíamos cantado siempre, hace como 15 años que nos conocemos, he participado en discos con él, los discos de él, cantando. Pero ese día veníamos de vuelta, fue un caso curioso, veníamos de vuelta y me dice él, ¿qué te parece si grabamos algo juntos? Bueno, yo me quedé pensando, sí, grabemos algo juntos. ¿Qué? Y justamente se viene el centenario de don Feliz Lardo Palorma y grabemos algo de Palorma, se refirió a los Palorma. A mí me gustó la idea. Y bueno, son esos segundos que hubo así, bueno. Pensé que era una idea nada más. Nada más. Y él me dice, no, te digo en serio. Yo también te digo en serio que sí. Así que unimos nuestras voces en este trabajo maravilloso y difundir las obras de don Feliz Lardo Palorma, porque nosotros somos palormianos de toda la vida. Entonces, qué mejor difundir las obras tales así, inéditas de don Félix y las más clásicas, por supuesto. Y así nos propusimos grabar este disco juntos. Bien. Bueno, como decía, ¿no? Hay trabajos que por ahí la gente se va a sorprender porque no lo conoce. Esto también hay que resaltarlo porque es un trabajo que han realizado ustedes en estos meses y que lo han plasmado en este CD que están presentando, ¿no? Es que la alternativa de hacer solamente los clásicos, aquellas canciones que la gente ya tiene en el oído, ya están en el inconsciente colectivo, era hacerlas fácil. Y nosotros nos propusimos tratar de dejar un humilde aporte porque no nos gusta caer en lo pasajero, en algo que, ah, sí, escuchaste una versión mejor o peor que otras y nada más. Sino en qué podíamos dar una vuelta de tuerca a lo que se conoce de la obra de Palorma. Y ahí es donde surgió esto de investigar bastante más y poder encontrar un repertorio vasto y además de la excelencia de don Félix y poder definir, sumar a eso que ya la gente conoce, esto desconocido. Hemos tenido el honor, el orgullo de estrenar canciones que como es que estaban inéditas, en otras que solamente tiene una grabación casera en alguna reunión que ha podido estar don Félix y también, y en otras que compuso una cosa, que creó una cosa y que después grabó otra. Entonces va la versión esta desconocida. De esa manera estamos haciendo nosotros un humilde aporte a la obra de don Félix Palorma en una fecha o en un año muy particular que es el del centenario de su nacimiento. Así que ahí está en gran parte resumido, así muy brevemente, lo que tuvimos la intención. Porque esto que contaba recién Oscar de la idea, de esa charla hasta informal, de esto de decir algo de la ciudad hasta acá, hasta San Martín, después nos terminó superando. Después vimos que nos habíamos metido... Sí, un momento el trabajo era mucho. Claro, vimos como dicen, nos metimos en un berenjenal y cómo salir airoso de esto. Y bueno, realmente también el hecho de contar con algunas cosas a favor, Oscar tiene su propio estudio de grabación, entonces pudimos hacer la tarea en pocos meses. Y él se dedicó a la dirección musical y yo me dediqué a la producción ejecutiva. Y creo que trabajamos muy bien, muy bien en conjunto para lograr este trabajo que tiene, además obviamente del compacto, un libro interno en donde están los textos de las canciones. Hay tres poemas, uno por cada uno de sus libros, que es otro hecho prácticamente desconocido para muchísimos, los libros de poesía de Félix. Y también un glosario, fundamental para entender su poesía de alto vuelo, como alguna vez dijo Yupanqui sobre él. Bien. Me imagino que hay mucha gente que ha estado también acompañándonos desde su lugar y a la que hay que agradecer. La familia, por ejemplo, que estuvo trabajando mucho y les ayudó un montón con esta investigación. Por supuesto que sí, principalmente la familia, que uno descuida horas de pasar por la familia. Bueno, estar con la familia y estar en este trabajo que hemos hecho ha pasado así. Nos metimos de lleno porque era una responsabilidad muy grande grabar este disco y grabar a Palorma, porque grabar a Palorma para nosotros es lo máximo en el folclore cuyano en este momento. Así que agradecer a la familia y también agradecer a la Secretaría de Cultura que se prendió en esta idea. Y bueno, hay tanta gente que agradecer porque no se me acuerdo de alguien más. Ah, no, ahora yo voy a los invitados. Ah, bien. Hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? Que cuando se encaran trabajos profesionalmente, cuando se encaran trabajos que requieren, más allá de que tocar la guitarra y cantar, requieren de muchísimo tiempo. Y es el tiempo, como decía Oscar, que uno le resta a la familia. Entonces acá no hay cumpleaños de esposa, de hijo, o no hay reuniones familiares, o esta tarde quería ir al supermercado, no, tengo ensayo. Entonces, cuando la familia se complementa con el trabajo de nosotros es fundamental y lo agradecemos en forma permanente. Y después, bueno, a ese aporte fundamental de la Secretaría de Cultura de la provincia, gracias a Diego Gareca y a Laura Guano, que entendieron el contenido del proyecto y lo apoyaron decididamente. Están también algunos invitados en el disco, como el caso de Rubén Jiménez, de Miguel García Urbani y de Ramón Aldo Maza, que cada uno recita un poema en el disco. Y después el aporte de las cantoras Marianela Abram, que ella es de Tunuyán y Galila Fernández de Junín, que nos ayudan en una selección de cuecas que hicimos, son todas cuecas referidas al vino, entonces de cuatro cuecas hicimos una sola y ellas están también cantando. Así que, y también hay otro detalle, Marcela, que a nosotros nos importa mucho también agradecer, que es el incondicional apoyo que tenemos en los medios de comunicación. Y podemos decir desde el medio más modesto y humilde hasta el multimedio, entre comillas, más importante. Y digo entre comillas por la subjetividad de cada cosa, ¿no? En todos hemos tenido y seguimos teniendo las puertas abiertas para difundir este trabajo. Eso para nosotros es un logro tan importante como el disco, porque sin esos canales de difusión esto no se conocería. Bien. Cuéntenme un poquito también, porque ya han estado realizando alguna muestra justamente para la fecha, ¿no? Que se cumplió justamente el centenario de... ¿Se acuerda usted? Diga. Sí, estuvimos precisamente el día... Se recibió un homenaje en La Paz, a don Fernando Palorma, el día 23. Ahí estuvimos con una concurrencia masiva. Después tuvimos dos presentaciones más, que fue... Y tenemos la del Parc, que es la peña del 25 de mayo, que se unió el 25 de mayo con homenaje a Palorma. Después estuvimos acá en Barriales, también en un espectáculo donde adelantamos gran parte del disco. Estuvimos en la revolución de la radio que hizo Radio Niwil. Y se me está escapando una... Ah, mirá la que se me estaba olvidando. La del Club 25 de mayo de Fritz. Ah, el lugar donde nací. De su lugar. Así que entre esa fecha, entre el 22, 23 y 24 y 25 de mayo inclusive, no, y también el 26, que fue el sábado, ahí estuvimos haciendo una gira provincial, que abarcó, bueno, Junín, La Paz, la ciudad de Mendoza, donde hicimos un adelanto. Pero también hicimos un adelanto a nivel de prensa, porque el disco nos tardó en llegar. Dicen que, ¿cómo es? Uno propone y Dios dispone. Bueno, en este caso es Uno Propone y Buenos Aires dispone. Porque nos demoraron mucho más de la cuenta los discos, entonces la alternativa fue llegar para la fecha del homenaje con ese adelanto que hicimos en todos los medios de comunicación, con tres temas que enviamos y la gacetilla, y que tuvimos una repercusión también maravillosa y muchas entrevistas, no solamente en medios de acá de la provincia, sino también del país. Así que viene muy bien, viene muy bien todo, con mucha alegría, y bueno, ahora nos estamos preparando ya para la presentación del disco completo, que va a ser el 23 de junio ahí en el de Parca. Bien. ¿Con qué se va a encontrar la gente cuando escuche justamente este material? Y bueno, y también, ¿cómo pueden hacer para acceder a él, para poder conseguirlo? La presentación va a ser el sábado, como dije, el sábado 23 de junio, a las 21.30 horas, en la sala Armando Tejada Gómez, del Espacio Cultural Julio Le Parc. La entrada tiene un costo, un precio único de 100 pesos, y el disco va a estar ahí también a la venta. El disco, hemos achicado los costos al máximo para que la gente lo pueda tener, que va a ser de 150 pesos el compacto. Bueno, una producción que cualquier artista vale en disquería arriba de los 400 pesos. Sí, arriba de los 400 pesos. Pero nosotros queremos que el disco, la gente lo tenga. El dinero viene después por otro lado, por las actuaciones o por lo que fuera. Bueno, nosotros somos conocidos, yo puedo dar mi teléfono, y Oscar dará el suyo, por si alguien lo quiere tener previo a esa fecha, o si se puede arrimar. Y eso es lo que hace a la presentación. Y después va a venir otra serie de presentaciones en la zona, que no podemos dar fecha todavía porque estamos al cerrar eso, y obviamente por el país. ¿Y qué se va a encontrar? Y bueno, se va a encontrar con los 17 temas, se va a encontrar con sorpresas de la profundidad de la poesía de Don Félix. Van a estar, por suerte, todos los invitados que estuvieron en el disco, esta vez se alinearon los astros y todos tienen fecha disponible para estar con nosotros, los que nombré, Rubén Jiménez, Miguel García Urbani, Ramón Aldo Maza, Marianela Abrán y Gabriela Fernández. Y nosotros con nuestras almas y nuestras guitarras, planteado desde un aspecto, desde una posición, lejos del show, sí cercano al sentarnos a cantar, como si estuviéramos en un quincho de una casa, en un límite de una casa, en un comedor. En una guitarreada como la que encontraron, ¿no? Y cuando uno agarra la guitarra y dice, che, escucha esto. Ese es el plan que lo hemos propuesto y qué bueno que nos está dando muchas satisfacciones. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que me cuenten qué les sorprendió más de todo lo que encontraron, ¿no? Porque encontraron muchas cosas que por ahí no esperaban y me gustaría que me cuenten qué fue lo que más les sorprendió de este trabajo que han realizado juntos. Y bueno, hay un tema que realmente nos sorprendió, que es una milonga, una milonga título La Taviada. Era un... En principio era un poema. ¿Qué pasó? Que después, con la conexión que teníamos con el hijo de don Félix Dardo Paloma, con Carlos... Dardo, Dardo, Dardito, nos dice, no, acá tenemos otro antecedente. ¿Qué es lo que era? Un cassette donde Félix había grabado en una casa por ahí en compañía de amigos y nos encontramos que esa milonga tenía música. Bueno, así que, ¿qué hacíamos? Así que nos propusimos, bueno, vamos a hacer las dos partes, o sea, como poema y cantado. Esa fue la sorpresa para mí la más importante y la que más nos ha tocado, digamos. No sé qué otro tema es también. Sí, el descubrir o redescubrir un poeta inmenso. Yo creo que Mendoza, estoy convencido de que Mendoza y Cuyo no tiene el verdadero valor del alcance de lo que hizo Félix. Atahualpa, Yupanqui, mirá quién, dijo que era un poeta de alto vuelo. Y si ya Yupanqui, con la autoridad que tenía para hablar de poesía, lo dijo, bueno, por algo tenía que... Yupanqui no le regalaba del ojo a nadie. Entonces, pero es una poesía basada en la forma misma del habla del hombre del lugar. O sea, está la tierra, está Mendoza, está el paisaje, todo está en la poesía de Paloma, pero con un vuelo impresionante, no desde lo simple, sino con un vuelo impresionante. Primero, un castellano amplísimo, amplísimo. Sin ninguna duda, te lleva a que agarres el diccionario, pero cuando agarrás el diccionario, se abre un universo con una sola palabra, con un solo poema. Y la otra, escribir como la gente del lugar hablaba, rescatar mucho de eso, mucho del regionalismo. A mí me llamó la atención poemas que él, por ejemplo, le había puesto acento a la palabra es. Él no lo lleva. Pero entendí inmediatamente que era una forma de potenciar la palabra poniéndole el acento. O sea, como la gente habla, si uno dice es hermoso este estudio, ya pone énfasis en la palabra es. Bueno, él al ponerle el acento ya estaba indicando la forma en que la gente hablaba. nos hemos sorprendido y en mi caso, por ejemplo, estoy dispuesto una vez que terminemos con esto, de ponerme a bucear un poco más porque es maravilloso. Realmente, Mendoza, con Felirardo Palorma, ha tenido uno de los íconos insoslayables de la música de todo el país. Roberto Oscar, muchas gracias por haber venido al programa y seguramente vamos a estar comentando también después en qué otros lugares van a estar presentando este material que realmente es una muy buena oportunidad para que la gente pueda acceder a él y para que pueda disfrutar de la música nuestra, de nuestra música. Muchísimas gracias a ustedes, a los televidentes los esperamos el 23 de junio ahí en el Lepar, no queda tan lejos, son 40 kilómetros de San Martín, bueno, 50, 60 de Junín. Los esperamos para compartir esto y bueno, los tendremos informados de todos los pasos a dar. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa en nuestro programa y en un ratito volvemos con mucho más TV Al Paz.